Hola, como saben en ESL Chile nosotros estamos visitando la escuela para que ustedes sepan muy bien dónde van a estudiar inglés y hoy día nos toca conocer CES, así que acompáñennos, ¡vamos! Hola, ya estamos en CES y vamos a conocer esta escuela y la primera persona que van a conocer es Agui, así que, so, Agui, please, say hello to our friends. Hello, my name is Agui and I'll be the first person you meet to make your right to Center of English Studies. Estamos en el sector de la cafetería, donde cuando ustedes terminan de clase o tienen un break, van a poder venir acá a servirse de papas fritas, comprar algún jugo e incluso comer que tienen ensaladas que te sirven si tú quieres o también hay dispensadores de bebida, así que acá vienes a compartir siempre con tus compañeros, normalmente en los breaks a los que terminas la clase o incluso en la mañana antes de comenzar a tu clase. Hola, me invitaron a la sala de clase para que ustedes pudieran ver rápidamente cómo es la clase y la interacción entre ellos. Es primera vez que en una escuela nos dejan hacer esto, normalmente la idea es que no se haga, pero esta escuela quiere que vengan los chilenos y quieren que también conozcan de cómo son las actividades, así que ahí pueden ver cómo la sala tiene una forma circular, digamos como un agua para compartir e interactuar entre los compañeros. Para CES es muy importante tener top quality partners, en Chile trabajamos con ESL Chile, en Chile. They are a top partner school for CES. Very important for us is that the students have good counselling, are given the right information and have the right details before coming. It's important from a school, we are a professional school, we are the top, the best language school in Ireland and we only work with the best agents. ESL Chile, they're the best, make sure you pick them, make sure you go to ESL, they'll help you, they'll counsel you and they'll guide you. And while you're within CES and in Ireland, you will have maximum support. So your parents can be guaranteed, if anything goes wrong you will always have somebody to call. Ok, thank you very much. Ok, bye bye. Thank you, muchas gracias. Gracias.